...hoy en nuestra sección musical que como cada lunes cierra nuestro Córdoba TV... ...nos acompañan Rafa Vocero, trovador... ...Rafa, muy buenas tardes... ...nos acompaña también Alfonso Aroca, pianista y el percusionista Manuel Luque... ...también tenemos por ahí a Carlos Romero, técnico de sonido del grupo... ...de la banda que bueno, está ahí con ese trabajo invisible en la sombra... ...pero que bueno, sin el cual sería imposible, ¿no? Toda esta difícil tarea, este día a día y esta conexión con el público, ¿no? Sí, eso es la conexión con él. Bueno, desde 2009 trabajando juntos dentro del programa Cultura en Red... ...también desde ese single, ese Hijos del Amor en 2011... ...la primera pregunta es obligada, ¿cómo se cruzan vuestros caminos? Pues se cruzan gracias a un músico cordobés... ...que es Alberto da Cota, con un batería muy bueno de aquí, amigo nuestro... ...que yo lo conozco y gracias a él me presentó a Alfonso, empezamos a trabajar... ...y luego Alfonso me presentó a Manuel, ¿no? ...y así, así surgió... ...el amor. Y esperemos que por muchos años, de verdad, después de escucharlos... ...pues la verdad, que sea una alianza muy duradera... ...Rafa, cantautor, filósofo y por tanto trovador, ¿verdad? Ya tuvimos oportunidad de conocerte en esa entrevista que te hacíamos hace muy poquito... ...que nos concedías el diálogo entre tu formación, podríamos decir, en el ámbito académico... ...científico, acabas de presentar la tesina, la tesis doctoral está ahí muy cerquita... ...y el propio mente musical es permanente y por eso Ser, ese trabajo que presentabais... ...en el Teatro Góngora a finales de enero, hace muy poco, el día 19, si no recuerdo mal... ...pues de alguna forma era una declaración de principios y resume muy bien el espíritu, ¿no? ...que os une. Sí, Ser estaba compuesta también, como ya comenté, por Chomen Artola, ¿no? Pero nosotros hicimos una presentación, ¿no? Que además, gracias a Dios, fue muy bonita, fue muy bien, muy bien, ¿no? Y para nosotros como grupo nos ha significado dar ese pasito importante y encontrarnos a gusto, ¿no? Pero ya a gusto siempre estás, ¿no? Pero sobre todo afianzarte, ¿no? En lo que estás haciendo, ¿no? Ahora hablaremos un poquito más de ese cantautor vasco de Chomen Artola, al que conocías hacia 2009... ...en la que, si no me equivoco, era tu segunda gira... ...pero bueno, me gustaría saber, conocer un poquito de aquella noche tan mágica... ...¿qué me contáis de esa noche en un teatro joven, como el Teatro Góngora... ...pero que ya se ha convertido en un sinónimo de calidad de talento... ...en una cita obligada para cordobeses y cordobesas? Bueno, fue mágica, es verdad, la noche, y con un poco de nervios, pero fue el retomar otra vez la movida... ...nuestra de trío, que ya llevaba Rafa un tiempecillo tocando solo con su guitarra... ...y eso fue un poco la puesta a punto ahora para los tres, increíble, yo se me pasó volado... ...y lo disfruté un montón y creo que la gente lo sintió igual, fue bonito, es difícil volver a crear ese... ...vamos a intentarlo, aquí hoy y siempre, pero... Bueno, y lo hicimos con el repertorio de Rafa Vocero y por supuesto con un espacio muy particular... ...para ese single del que ahora hablaremos, en el que se ensamblan el trovador sureño del sur... ...con esa mezcla de la metáfora y la metafísica, más los aires folk, también anglosajones de Artola... ...el resultado desde luego es una emoción con mucha guitarra, también muy acústica, ¿verdad? ...pero llena sobre todo de matices, ¿no? No hay más que ver lo bien preparados que venís. Sí, nosotros hicimos, precisamente como Chomi no pudo venir, aunque estaba invitado... ...nosotros hicimos nuestra propia interpretación, que rápidamente se la mandé a Chomi... ...para que a ver qué le parecía y se quedó encantado, ¿no? Nosotros, no solamente con esa canción, sino todo mi repertorio, cuando yo me junto con ellos... ...hacemos el trío, hacemos un combo musical en el que las canciones que yo he compuesto... ...pues cogen otro nivel, ¿no? Cogen otros matices también, como tú has dicho... ...se engrandecen, se enriquecen, ¿no? Llega a ese punto, ¿no? Que es el punto cuando las compones sueñas, ¿no? Porque cuando uno compone, pues siempre espera que la canción llegue a lo máximo, ¿no? Después, bueno, yo como trabajador también la interpreto con la guitarra, ¿no? Pero las compones diciendo, bueno, quisiera que esto llegara, ¿no? Que ese sonido se consiguiera, ¿no? Y gracias a Dios lo hacemos sobre todo por una cosa, porque tenemos una peculiaridad importante... ...y es que nos gustan mucho diferentes géneros e intentamos hacerlos todos por derecho. Entonces, eso nos da también un sello, ¿no? Hay que empezar por la propia composición que fue todo un reto, ¿verdad? Tenemos que recordar que la canción incluso tiene una doble versión en español... ...bueno, que hay una mezcolanza, pero que existe, ¿no? Un tema en español, otro en mezquera... Es el mismo en el que se fusiona todo. Y yo quería preguntarte también por ese diálogo intergeneracional, ¿no? Tú lo has comentado alguna vez. Chomin, pues nació en el año 48, si no recuerdo mal. Y, bueno, pues tú eres mucho más joven. Ahí también hay, ¿no? Un compartir referencias y experiencias incluso, ¿no? Claro, es que creo que es necesario, y yo creo que estaremos de acuerdo nosotros, que hay que coger testigos de las generaciones, ¿no? Para ir pasándonos ese fuego, ¿no? Que te van pasando, ¿no? Porque si no, no puedes, ¿no? Yo he tenido la suerte de, bueno, de que Chomin en ese sentido se abrió a querer colaborar, ¿no? Y además, bueno, pues teniendo en cuenta que es una lengua que aunque es autóctona nuestra, de aquí, también de la tierra hispana, ¿no? De... no, es una lengua que nosotros no habremos, ¿no? Claro. Y que no nos resulta de nada cotidiana, ¿no? Pero es una lengua en la que te permite expresarte bien los sentimientos, ¿no? Y creo que en ese sentido también yo no quería perderme esa... disfrutar de eso, ¿no? Yo creo que... además me he sentido muy a gusto, ellos también me dijeron, oye, bien, ¿sabes? Pues tampoco... Ese ser que es una fase más, ¿no? En un proceso evolutivo ya largo, pero que mantiene el espíritu de la esencia, ¿no? De ese primer trabajo, ¿verdad? Y de alguna manera parece un círculo, más bien una elipsis, ¿no? Volvemos al mismo punto, pero ya unos estadios más allá, ¿no? Es siempre... precisamente la esencia lo importante es no perderla. Entonces, cuando hablas de temas como ser, ¿no? Pues la esencia está ahí. Cuando hablas del amor, como un hijo del amor, la esencia está ahí. Creo que esa es la idea, la idea, ¿no? Nunca perderla. Bueno, la verdad es que conseguíais, lograbais salir ovacionados, un público entregadísimo, esa noche tan especial en el Teatro Góngora, pero no ha sido ni muchísimo menos la única cita el 7 de febrero. Creo que estabais también en el Centro Cívico Poniente Sur actuando y además, de hecho, no será la única cita y tampoco va a ser el único tema. Este es el principio de un camino muy largo, ¿no? Se quiere que SER esté progresivamente mejor y mejor acompañado, si es que esto es posible ya. Sí, sí. SER ahora mismo, bueno, pues ha permitido como single, como nuevo trabajo, pues como abanderar ese espectáculo que estamos dando, ¿no? Sí. Pero el sentido de inicio, bueno, el inicio, como decía Alfonso, un inicio porque, pero es más que nada un retomar, ¿no? Porque inicio fue en el 2009, ¿no? Y, efectivamente, estuvimos en el Centro Cívico de Poniente Sur hace poquito y dentro del programa de cultura, en realidad, ¿no? Y nosotros nos lo pasamos muy bien, me gustaría que Manuel también nos contara un poquito, ¿no? ¿Qué quieres que cuente? Pues nada, pues que me lo pasé tan bien en grande con ellos, porque Rafa es una persona que me gusta a mí mucho tocar, ¿no? Porque hace lo que yo he estudiado toda mi vida, yo soy autodidacta y siempre he estudiado, pues, flamenco, samba, y tengo aquí compañeros de fatiga que están todos los años trabajando por ahí y tal, y con Rafa desenvolvemos una labor muy chula de eso que te estoy diciendo, ¿no? Porque él viaja por todo lo que a nosotros nos gusta tocar, ¿no? Realmente hemos estudiado un poquito, ¿no? Muchísimo, ahora lo veremos en la segunda parte de nuestra entrevista, aprovecharemos también para conocer las trayectorias brillantísimas tanto de Manuel como de Alfonso, además de la de Rafa, y, bueno, os quería preguntar cómo se confecciona esa lista de temazos para una noche, como decíais, tan esperada como la del Teatro Góngora y como todas las que han venido, ¿no? Después de eso. O sea, que te lo diga él. Bueno, pero habrá habido aquí puesta en común, supongo. Claro, claro. Hay puesta en común y además nosotros, en ese sentido, yo... Somos democráticos. Exacto. Eso es importante, el talante, ¿no? Sí, sí. Y precisamente porque es la idea. La idea, bueno, yo voy a apartar los temas, pero una vez que los temas nos empezamos a trabajar, pues habrá alguno que va a un lado y otro que va a otro, ¿no? Y es así como se hace. El repertorio, como tú has dicho, se hace con tiempo. Es muy importante. Las cosas van poco a poco y necesitan su desarrollo y su paso, ¿no? Y sus pasos. Yo, personalmente, me siento súper orgulloso, ¿no?, de poder estar ofreciendo con ellos lo que estamos ofreciendo, ¿no? Precisamente por eso, porque aparte creo que, bien, lo decimos, que suena bonito, ¿no? Pero es que, sobre todo en la música, lo importante es que suene a ti, ¿no? Y a mí me gusta cuando tú estás escuchando una canción mía ahora, dices, hostia, eso es Alfonso, ¿sabes? Y esa percusión, Manuel. Eso es lo bonito, ¿no? Y lo que surge de ahí ya dices, ah, vale. Y por eso antes hacíamos referencia a esa composición entre Chorvin Artola, Rafa, Vocero, también con la red de redes de por medio, ¿no? Esto lo ha hecho todo especial, pero mucho más difícil, ¿no? Lo hizo, lo hizo, bueno, en realidad lo hizo más fácil, porque si no, no hubiera podido ser. Bueno, pues es curioso, entonces. La experiencia nos la apuntamos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que sí es un método interesante, ¿no? Y un día, porque es muy difícil, puedes coincidir con los músicos en un lugar, en un día, ¿no? Entonces, bueno, para eso está Internet, para ir haciendo, pasándote las ideas, ¿no? Y además es algo que nosotros, incluso a la hora de nuestros ensayos, nosotros podemos grabarnos, pero después, oye, pásame esto que lo vuelvo a escuchar. Oye, mira, esta idea, tómate, la paso, ¿sabes? Es, por eso, es muy fácil, es una facilidad, ¿no? Esa unión amorosa de alcance ontológico, ese cosmos que siempre ha estado en tus canciones, en tu repertorio, veo que ha conectado a la perfección, ¿no? Con la sensibilidad tanto de Manuel como de Alfonso, ¿no? A ese milagro de la voz y el acorde le hacía falta, ¿no? La presencia de estos músicos, ¿verdad? Es una fortuna, a mí me siento más fortuna y un privilegio a la presencia. Bueno, pues no podemos esperar más, queremos escuchar ya ese primer tema, creo que es fuego, ¿verdad? Pues nos quedamos con esta primera llamarada y, bueno, continuamos en unos minutitos, después de disfrutar un ratito aquí, bueno, nosotros en vivo y en directo, vosotros solo en directo, pero de verdad que nos vais a perder un solo matiz de esta versión acústica especial que han preparado Rafa Vocero, Alfonso Aroca y Manuel Luque para Córdoba TV. Así que volvemos enseguida. Rafa Vocero, Alfonso Aroca. Rafa Vocero, Alfonso Aroca. Rafa Vocero, Alfonso Aroca. Rafa Vocero, Alfonso Aroca. Tan los vastos escombros que cubren la ciudad se asoman en pequeña pero fuerte forma toda la esperanza que puede dar la vida. Rafa Vocero, Alfonso Aroca. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que en cuanto termine el programa busquéis a esta banda, busquéis a Rafa Bocero, Alfonso Aroca y a Manuel Luque, que sigue estando aquí con nosotros. Bueno, os pregunto, antes lo decíamos, la Alianza va a ser para muchos años, desde luego, esa química la hemos podido percibir aquí en el plató. ¿Cuáles son esos proyectos que tenéis en el horizonte o al menos en Ciernes? ¿Qué os gustaría que fuera el siguiente gran paso del grupo? Pues, en principio, tenemos dos pasitos pendientes en proyectos. Que uno, desde luego, es llevar este espectáculo, este repertorio más allá de Córdoba. En ese sentido, bueno, yo llevo, como he comentado antes, Alfonso, llevo varias giras por España, tú me las has dicho. Estuve en Cuba en octubre, ¿no? Y he ido a Portugal también varias veces. Entonces, he grabado allí, he grabado en Cuba también. Entonces, la idea, ese es uno de los pasitos, ¿no? Dar ahora, irnos juntos, más allá de Córdoba, ¿no? Dejando a la familia aquí. A ver, es el sacrificio del artista y algo a lo que estáis habituados los tres, porque viendo, leyendo un poco de las biografías de cada uno, está clarísimo que la ligazón, el vínculo con la música, pues es casi, casi, desde que tenéis uso de razón. Alfonso está ligado a la música desde los ocho años. De hecho, hoy eres profesor superior de piano, maestro de educación musical. Primer premio en el XVI Certamen Nacional de Coreografía, Danza Española y Flamenco. Segundo premio del 52º Festival Internacional de Cante de las Minas, como instrumentista. En fin, amplías tus estudios en los campos del jazz, la música moderna, el taller de músicos de Barcelona. Pero tu investigación y tu expresión más personal, digamos que definitivamente se manifiesta con el flamenco y además a través del piano. Así que, Alfonso, te pregunto, ¿qué le aporta tu presencia aquí a esta banda? ¿Y cuál es esa peculiarísima concepción que tú tienes del flamenco? Bueno, no sé, no sé qué le aporta, pero yo pongo ahí toda la carne en el asador. Pasión, ¿no? Pasión sobra. Y talento también. Has leído un poco de lo que hago. Intentando resumir mucho con mucho esfuerzo, en todos los casos. Sí, aunque mi formación en un principio fue clásica, pero luego yo investigué, como tú has dicho, por otros campos de música moderna. Y el flamenco, pues no sé, quizás sea lo que más estoy investigando últimamente, en el piano, que es algo bastante nuevo. Y no, no sé, con mucho respeto, siempre teniendo en cuenta dónde estoy y teniendo en cuenta que es un piano y que lo que quiero es disfrutar y siempre respetando las raíces y los antiguos, como dicen por ahí los flamencos. Y por eso cuando estuve con Rafa, no sé, ya me suena todo. Me suena un poco de flamenco porque él tiene eso, también me suena latino y suena jazz, porque nos dejamos llevar y la química de dejarnos querer y que vayan surgiendo las cosas, pues me imagino que hace que salga esa idea. Sí, y sonará flamenco, me imagino, un poco, sí, claro, y jazz y latino. Desde luego os teníais que encontrar porque, sí, por separado, verdad, era un auténtico espectáculo que ha podido disfrutar, como decíamos antes, Medio Planeta, pues esta triada que tenemos ante nosotros va a dar muchísimo que hablar, también muy vinculado al mundo del flamenco, desde tempranísima edad. Manuel, has recorrido, decíamos, medio mundo con multitud de formaciones como Jándalo, Quilema, representando incluso en Atenas a España, nada que se dice rápido. Además de docente de referencia en especialidades como la musicoterapia, esto me ha llamado mucho la atención. Desde los inicios, la fusión del flamenco con otras músicas ha sido siempre también tu seña de identidad. El flamenco como una fuente inagotable, a mí esto me parece muy curioso, no solo ya de experimentación en el ámbito propiamente musical, sino como auténtica vía terapéutica y sanadora. ¿Qué nos cuentas de tantísimos años, de tanto trabajo y de tu llegada a esta banda? Pues esta banda, mi llegada fue por Alfonso, porque yo ya he hecho que trabajo mucho con él, tiene muchas cosas, entonces me dijo, hay tantos autos que me gustaría. Y nada, hice un concierto con Rafa y tuvimos nada más que un ensayo. Entonces no me lo preparé, no lo pude. Bueno, el resultado está ahí, ¿no? Podemos celebrarlo ahora. Sí, hicimos un ensayo y salió precioso, salió muy bonito. Y a partir de ahí hemos estado trabajando muchos estilos, porque hacemos muchísimos estilos. Hacemos desde música cubana hasta por, ¿no? Hacemos muchísimas más cosas, ¿no? Claro, aquí es un poquito obligado recordar esa estancia exitosísima tuya en Cuba, cómo venías con esos nuevos aires después de que allí dejaras a toda una comunidad aprendada de ese talento y de esa perspectiva que ponía además en valor hasta tu profesor, de tus profesores de filosofía pura, ¿no? Sí, José Ordoñez, doctor de filosofía. Efectivamente. Sí, la experiencia en Cuba ha sido esencial para mí, ¿no? ¿Cómo? La envidia sana, ¿no? Si es que eso existe, ¿no? Yo creo que no existe. Y ha sido una de las ideas, precisamente. Primero, uno de mis objetivos principales era crear un vínculo con ello. Sí. Y gracias a Dios se ha conseguido, ¿no? Entonces la idea es volver, a volver todo, ¿no? Y seguir profundizando, ¿no? Y seguir aprendiendo. Y también teniendo en cuenta que Cuba también es una puerta a otro mundo, que te permite eso. Y la verdad que sí, ha sido fantástico. Y todo ello tras ya una trayectoria jalonada por temas muy, muy recordados y que además el público pedirá, estoy convencida, desde ese trabajo, ese álbum Esencia 2006, singles como Dime qué, de 2008, Hijos del amor, lo hemos comentado antes, en 2011, un camino muy largo y muy intenso y ahora de nuevo bajo ese cielo de rock andaluz que mirar mezclado con resonancias latinas e incluso con ese world music del norte. Antes preguntábamos por el siguiente paso. Bueno, lo que casi habría que preguntar es qué es lo que no queréis hacer, ¿no? Porque veo que la agenda está llena de planes y que además, como decíamos antes, hay inquietud y talento para rato. Sí, sí, pero es bueno centrarse en los objetivos, ¿no? Y uno, otro principal es volver a meterlo en un estudio. Porque varias de las canciones que forman el repertorio, varias, 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 están sin grabar. Están sin grabar y la gente las pide, la gente va a la tienda, busca el disco, después, oye, que no lo encuentro, ¿sabes? Entonces, ese es otro objetivo clarísimo, un objetivo de... Son canciones que se están haciendo también muy, ya te digo, muy del público, ¿no? Entonces, eso va a ser, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante centrarse bien, ¿no? Claro, focalizar un poquito, ¿no? Exacto, esos dos objetivos, porque seguramente van a salir más, ¿no? Y van a salir otros proyectos, van a salir... Pero nosotros, principalmente, nuestra carrera en los escenarios, ¿no? Fuera, también en Córdoba, por supuesto, ¿no? Sí. Pero seguir ese camino y meternos en estudio. Y esto compaginando muchísimas responsabilidades, porque Rafa, que ya venía de su trayectoria, decíamos, como cantautor, como trovador, está acompañado por Alfonso y ese trío flamenco-atrio, ¿verdad? En el caso de Manuel, desde 2009, percusionista de Juan y Juana Valderrama, en fin, muchísimos compromisos ya adquiridos o requieren, ¿no? Desde muchos focos. No sé dónde sacáis el tiempo. En realidad, me imagino que con mucha pasión y mucha vocación, pues sale de donde sea, ¿no? Se hace el esfuerzo que se puede hacer, ¿no? Tú lo has dicho. Yo tampoco sé dónde lo sacamos, pero... No sé. Mucho trabajo y organización, una agenda llena de cosas, siempre, pero sí, te requieren por muchos sitios, porque también nos hemos encargado de que sea así, ¿no? Desde el momento que empezamos a vivir un poco de la música o sobrevivir, pero... Claro, entonces hay muchas cosas que hacer y, bueno, yo, vamos tirando. A veces se nos pisan unas con otras y es un poco complicado, pero se puede, se puede. Te tiene que gustar, hay que dedicarle tiempo, pasión y es duro, pero... Pero a mí me compensa. Desde luego, a nosotros nos habéis contagiado ese entusiasmo. Así que, como ya nos vamos quedando sin tiempo, os quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. A ti, a vosotros. Habernos tratado también, como siempre. Y, vamos, y habernos tratado también, habernos puesto aquí a gustísimo, ¿no?, para que nosotros podamos expresarnos que es lo que es, esencialmente, lo que venimos. Pues yo quiero decir desde aquí que lo que vamos a escuchar aquí es una versión, ¿verdad?, una adaptación aquí al set de Plató de Córdoba TV, pero que tenemos siempre, ¿verdad?, la opción de acudir a esos singles online, a esos trabajos que ya existen publicados, donde podemos encontraros, además de la página de rafagocero.com, seguro que por Facebook y por todas las redes sociales, ¿no? Sí, vamos, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en el sentido, bueno, de que ahí están... Tenemos grabaciones, actuaciones... Ahí ya se han subido algún tema, ya de incluso el Teatro Góngora, y dentro de poquito estamos precisamente en eso, ¿no?, en ir recopilando nuestro trabajo y mostrándolo, ¿no? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar con el mejor cierre posible para esta jornada, esta mañana de Córdoba TV. ¿Cuál va a ser vuestro segundo y último tema por hoy? Pues vamos a tocar Hijos del Amor, que es precisamente el tema que grabamos juntos en estudio, ¿no? Y es un tema que nos encanta, ¿no? Ya tenéis un cariño especial, supongo, también. Y nos disfrutamos tocándolo, entonces vamos a ofreceroslo. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, para nosotros es un privilegio poder escucharos. Aquí estamos para lo que haga falta y seguiremos, como siempre decimos cuando nos encontramos, pues con la suerte de poder disfrutar de buena música, de música de máxima calidad, pues vuestros pasos, esos conciertos, esas fechas que se irán cerrando, esos nuevos proyectos, estará Córdoba TV muy pendiente de vosotros. Así que, Manuel Luque, Alfonso Aroca, Rafa Ocero, muchas gracias por haber venido. Nosotros nos vamos a quedar con este segundo tema y os recordamos que mañana estaremos aquí para iniciar la mañana del martes, como siempre, con vosotros. Así que, hasta entonces, pasadlo bien, disfrutad del día y, como siempre digo, en el mismo sitio, a la misma hora, volverá Córdoba TV. Se abrió el techo del infierno a los pies de la delicia los colmillos de mercurio que con odio los traía se clavaron en el alma del árbol donde existía. Pudo Marte con Saturno y la luna lo sintió se exilió la primavera que expulsada de su tallo fue lanzada a oscura fosa y no sé si no o no. El corazón vestido por el plomo de una lluvia traidora que apagó las luces de la ciencia y la belleza lavándole la sangre a cada flor Tiempo se hizo de ceniza con agujas de terror deshojando cada instante como pétalos de hambre que cayeron a la tierra que maldita se volvió La luna traga fría la saliva mientras la herida hierve de dolor Así pasan los días en la vida donde la muerte ronda alrededor Los hijos del amor nos conjugamos a revelar el pelo que cubrió de su luz que no marchita que está presente en nuestro corazón La sefera de mi cielo ya no abierta en su rencor sobre el campo liberado donde la memoria guarda ser fundida con la historia del abril que lo ha dicho Ni un designio del Olimpo te distingue por color somos carne echa de rito y si no logro inhumarte como hiciste con tus padres se hace el amor y no logro inhumo El polifond vestido por el plomo una lluvia traidora que apagó La luz de la ciencia y la belleza como monta de la ciencia y la caca Una traga fría a la saliva, que la herida hierve de dolor Y así pasan los días en la vida, al amor que nunca ríe Los hijos del amor nos conjugamos a bebear el pelo que cubrió Y a salir de su luz que no marquilla, que no se teñe por corazón Música Música Gracias Amén 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 Amén